El amor llamó a mi puerta Vivo y en la calle de la pena Y le dije que se fuera y que no me echara cuenta Porque estuve muy malito, loquito de la cabeza Empiezas a hacerte un lío y al final sin darte cuenta Va cambiando su cariño por un montón de duquelas Es lo que tiene, el amor es lo que tiene Se va clavando en el alma, puñaditos de alfiler Y luego duele, el amor es lo que tiene Y es lo que tiene, el amor es lo que tiene Se va clavando en el alma, puñaditos de alfileres Y alguno pensará que voy de malo Y que tal vez no tenga sentimiento Pero te juro por lo más sagrado Que me pase la vida claudicando Que me pase la vida claudicando Es lo que tiene, el amor es lo que tiene Se va clavando en el alma, puñaditos de alfileres Y luego duele, el amor es lo que tiene Y es lo que tiene, el amor es lo que tiene Se va clavando en el alma, puñaditos de alfileres Cuando paso por tu calle, me escondo en la plazoleta Y es que me da mucha leche, verte asomada a la puerta Si me miras yo te miro y agachamos la cabeza Y es que tenemos prohibido que el amor coja las riendas Lo que tiene, el amor es lo que tiene Se va clavando en el alma, puñaditos de alfileres Y luego duele, el amor es lo que tiene Y es lo que tiene, el amor es lo que tiene Se va clavando en el alma, puñaditos de alfileres Y luego duele, el amor es lo que tiene